Este domingo se llevó a cabo la primera emisión deportiva de Superestadio en la emisora virtual Enlace Radio. Desde las 5 de la tarde los televidentes y seguidores se conectaron con la transmisión del partido América de Cali y Alianza Petrolera en las plataformas digitales. Bueno, mil gracias a cada uno de los oyentes, de los participantes a través de las redes sociales. Enlace Radio, Superestadio, llegó a cada uno de sus hogares donde se encontraban con la transmisión del partido entre Alianza Petrolera y el América de Cali. América de Cali, Alianza Petrolera, un nuevo espacio para toda Barranca Bermeja. Para los que nos quieran seguir, lo pueden hacer a través de la www.enlacetelevisión.com slash radio, ahí está la radio que se mueve contigo. El próximo partido de Alianza Petrolera será contra el equipo Águilas Doradas este domingo 21 de julio desde las 3 de la tarde. Vamos a transmitir los partidos de Alianza Local y Visitante. El próximo domingo, a partir de las 3 de la tarde, en el Estadio Daniel Villa Zapata, en vivo con el grupo deportivo, con César Enrique Vega, con Kelly Blanco, con este servidor, con nuestro narrador, que estarán allí para llevarles a ustedes minuto a minuto, paso a paso, de lo que suceda en el partido el próximo domingo entre Alianza y Águilas Río Negro. Desde cualquier parte del mundo, los televidentes podrán ver este enfrentamiento deportivo que nuestra emisora virtual Enlace Radio estará transmitiendo por medio de Superestadio este domingo 21 de julio. Nos sorprendió con el director César Serrano el número de oyentes, de seguidores que estaban allí permanente interactuando con nosotros y sin lugar a duda nos dejó bien, muy pero muy felices de esta primera transmisión de visitante de Alianza Petrolera, lo único que faltó fue que el equipo triunfara, pero mil y mil gracias a cada uno de los seguidores.